Hey, pego, 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 music, esta de peseta, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Yo quedo sentía por ti, mataste lentamente, mírame de la lenta, hombre, de donde tú lo sientes. Me llamo a ti un minuita, yo contigo en el caso, y ponte pa' este chiquitica, que está haciendo pa' pelazo. Yo soy de Leo, soy de Leo, pero contigo no hay que ver. Yo soy de Leo, soy de Leo, y contigo yo saqué, tú y yo, yo saqué, yo estoy un tiro, pero yo no voy a ver. Yo soy de Leo, soy de Leo, soy de Leo, pero contigo no hay que ver. Ey, ey, niña, tú eres respetadita, tú no ves que me estoy comiendo tu amiguita, me estoy poniendo pesadita, me llamo ahora con la morita. Que da' tu tiro, da' tu palazo, pa' pelacera, estás haciendo pa' pelazo, y mira que de aquí si no me hiciste caso, mira que de aquí si no me hiciste caso. Yo soy de Leo, 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 pero contigo no hay que ver. Yo soy de Leo, 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 y contigo yo saqué, yo me lo sentía por ti, mataste lentamente. Yo soy de Leo, soy de Leo. Yo de Leo, soy de Leo, soy de Leo, soy de Leo. Yo he ido el Method, yo he ido el gobierno a quien me lo sentía por ti, me إلى la vaina. Va a ser从 degree muere león, muere león. Quiero con tío naquell. Muere león, muere león, contí yo, jagell. Tú y yo en la que Daste un tiro, muérete que ya no vamos a volver Daste un tiro, daste un tiro Que ya no vamos a volver Daste un tiro Que ya no vamos a volver Tú sabes que es un sac de mito El indio la flecha Que la flecha del indie Vamos a comer Daste un tiro, muérete Muerete a meter un tiro Muerele, da tontero, yo veo contigo, no te he 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 he. Yo un palazo, muchachito. Da tontero, muerele, muerele. Da tontero, y contigo yo, naque. Tú sabes que, vean los music, el indio, si no es la flecha, es el indio, si no es la flecha. Tu sabes, mira, coge otra más pa' la cosecha, tu sabes que. Hey, 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 eh, el peseta, el taque. Ah, eh, 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 jaque mami. Date un tiro Socare bim, bim, bim Date un tiro Yeah, 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 yeah Tiene la flecha del indio Bueno de un palme Mío, alejale Bim, 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 bim Date un tiro Socare bim, bim, bim Bim, 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 bim Bim, bim, bim Bim, bim